Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jarnia Sarai y el día de hoy vamos a hacer una barra de ballet que puedes hacer perfectamente en casa y pues lo único que necesitas es donde apoyarte, lo puedes hacer con una silla. ¡Vámonos! Vamos a empezar frente a la barra y lo que vamos a hacer es, vamos a abrir los brazos, uno, dos, tres y tomamos la barra, cuatro. Un pie derecho, subimos y luego intercambiamos, uno, dos, cambiamos, tres, cambiamos, cuatro, elevamos el cuerpo, seis, siete, ocho, dos ochos, uno, y dos, y tres, y cuatro, cinco, asegúrate de elevar tu cuerpo, siete, ocho, cabeza a la derecha, y dos, y tres, y cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Al otro lado, y dos, y tres, y cuatro, cinco, y seis, y siete, se acabó. De lado y vámonos, uno, y dos, tres, cuatro, miro la mano, seis, siete, al otro lado, uno, alarga tu cuerpo, tres, cuatro, regreso, seis, siete. Vete por debajo atrás, cabeza a la derecha, uno, dos, tres, cuatro, regreso, seis, cabeza al otro lado, crecemos, y dos, y tres, y cuatro, regreso, seis, bajamos brazos, sonreímos, y se acabó. ¡Vamos a hacerlo con música! Alarga tu cuerpo, crece, vamos, segundo ocho, dos, tres, cuatro, abdomen largo, crecemos el cuerpo, seis, elévate, muy bien, cabeza, uno, dos, tres, disfruta la música, cinco, seis, siete, siente cómo trabaja tu cuerpo al lado, dos, no olvides crecer, cuatro, cinco, seis, bajamos talones por debajo del lado, y uno, mira la mano, dos, tres, cambia la cabeza, miro la mano, seis, alongé, otro lado, respiramos, dos, flexiona tu cuerpo alargándolo, miro la mano, seis, vámonos, por debajo, atrás, crecemos, primero homóplato, después cintura, regresamos, cambiamos cabeza, primero crece para que haya espacio, atrás, regresamos, bajamos brazos, sonreímos, se acabó, se acabó, muy bien, lo has hecho perfecto, vámonos al plié, vamos a empezar de primera posición, hacemos uno, dos, tres, tomamos la barra, cuatro, plié uno, en dos, estiro, en tres, en cuatro, plié, cinco, en seis, estiro, siete, un gran plié, uno, y dos, regresamos, tres, cuatro, subimos relevé, probamos soltando la barra, un segundito, siete, segunda posición, lo mismo, uno, en dos, profundo, estiro, en cuatro, abro rodillas, y seis, talones en el suelo, ocho, gran plié, uno, en dos, estiramos, tres, cuatro, subimos relevé, suelto la barra, seis, y vámonos a cuarta posición, plié, uno, en dos, estiro, tres, cuatro, lo mismo, cinco, seis, estiro, siete, gran plié, uno, en dos, bajo talones, estiro, subo relevé, abdomen largo, crecemos, cuerpo seis, quinta, gran plié directo, uno, en dos, bajo talones, primero, y luego estiro, gran plié, abrimos rodillas, seis, bajo talones, siete, ocho, subimos relevé, cabeza de perfil, por debajo de atrás, en dos, regresamos, tres, cambiamos cabeza, seis, siete, bajo talones, subimos relevé, quedamos ahí un segundito, probamos, 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 abrimos brazos, se acabó, y lo mismo con la otra pierna. Abrimos brazos, dos, tomamos la barra, tres, respiramos, abrimos rodillas, uno, profundo, dos, llena toda la música, estiro, abdomen largo, crecemos el cuerpo, cinco, seis, abre rodillas lejos, eso es, gran plié, uno, y subo, bajo talones, extiendo, subimos relevé, crecemos el cuerpo, suelto la barra, bajo talones, ton du, segunda posición, plié, abre rodillas, imagínate que alguien te está jalando las rodillas hacia afuera, y el cuerpo creciendo, globo número uno, dos, y tres, estira, gran plié, tu cadera es como un globo, flota hacia el techo, tu caja torácica, tu cabeza, y estiramos, estiramos, y subimos relevé, suelta la barra, crece el cuerpo, bajamos talones, ton du, ronde jam, cuarta posición, plié, dos, asegúrate que tu cadera está en medio de las dos piernas, abre rodillas lejos, eso es, perfecto, lo estás haciendo muy bien, gran plié, uno, dos, respiramos, tres, cuatro, subimos relevé, abdomen largo, crecemos, crecemos, cintura, bajamos talones, y quinta, gran plié, uno, dos, bajo talones, estiro, crecemos, crampi, seis, bajo talones, estiro, subimos relevé, cabeza de perfil, crecemos, primero homopla, entonces, después cintura, regresa, cambia cabeza, crecemos, otra vez, seis, regresamos, soltamos, soltamos la barra, crecemos el cuerpo, abdomen largo, crece, 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 cabeza de perfil, alongé, bajamos talones, y vámonos directo a la otra pierna, uno, dos, tres, toma la barra, cuatro, rodillas abiertas, acuérdate que alguien te jala las rodillas hacia afuera, dos, estiras, cuatro, abdomen largo, eso, es, plié otra vez, estiras, crecemos, gran plié, uno, abro rodillas, resistiendo bajo talones, extiendo rodillas, subo relevé, abdomen largo, crece, cuerpo, crece, 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 baja talones, segunda posición, plié, abro rodillas, lejos, estiro, mantén los talones en el suelo, el abdomen largo, la pélvice neutral, que no se saque la pompa, que no estés arqueado, arqueada, gran plié, uno, dos, y estira rodillas, subimos relevé, crecemos cuerpo, abdomen largo, bajamos talones, don du, cuarta posición, plié, uno, respira, estírate, extiéndete, alarga todo tu cuerpo, tu cadera en medio de las dos piernas, hombros relajados, pecho también, gran plié, uno, dos, bajo talones, extiendo, subimos, sonreímos, crecemos, sonríe, 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 y quinta, gran plié directo, uno, dos, bajo talones, estiramos, crecemos cuerpo, gran plié, recuerda, primero bajar talones, y después estiro rodillas, subo relevé, cabeza, por debra atrás, regresamos, cabeza contrario, y lejos atrás, regresamos, subimos brazos, abdomen largo, cabeza de perfil, suelta ahí, suelta ahí un segundito, abrimos brazos, alongé, bajo talones, sonreímos, vámonos a don du, estira un poco tus piernas, ahí que se sienta, vamos empezando el trabajo, y vamos a empezar de quinta posición, la pierna derecha al frente, la cabeza de perfil, entonces hacemos, uno, dos, tres, ton du, y uno, y dos, y tres, y cuatro, ocho veces, cinco, y seis, y siete, y al lado, y uno, y dos, y tres, y cuatro, y cambiamos, cinco, seis, cambiamos, siete, y todo atrás, y uno, y dos, y tres, ocho veces, cuatro, y cinco, y seis, y siete, y al lado, y uno, y dos, y tres, y cuatro, y cambiamos el peso, seis, bajo talón, siete, y ocho, y lo mismo con yoté, y uno, y dos, y tres, y cuatro, ocho veces, y seis, y siete, y ocho, quedo, uno, y dos, y tres, y cuatro, y cambiamos, seis, cambiamos, y atrás, y ocho, y dos, y tres, y cuatro, queda cinco, queda seis, queda siete, queda ocho, a lado, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, seis, siete, y quinta, y quinta, cabeza de perfil, sonreímos, y después todo al otro lado, uno, dos, tomamos la barra tres, sonreímos, cuatro, y uno, y dos, y tres, y cuatro, crece el cuerpo, cinco, y seis, y siete, y al lado, y talón en el suelo cada vez, dos, cierro, talón, cuatro, cambiamos el peso, profundo plié, seis, profundo plié, y quinta, atrás, y ocho, y crecemos la pierna de base, el abdomen largo, tres, cuatro, y cinco, tu globo número uno, dos, y tres, seis, y siete, y al lado, y uno, y dos, y tres, talón en el suelo, cuatro, por plié, profundo, seis, profundo, siete, vamos, siete, y uno, queda foto dos, foto tres, foto cuatro, foto cinco, cada vez quedamos seis, crecemos siete, y al lado, y uno, y dos, y tres, y cuatro, complié, 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 yete, quinta, atrás, y uno, y dos, y tres, crecemos el cuerpo, cuatro, la pierna veinticinco grados, y seis, y siete, lo estás haciendo perfecto, al lado, foto, uno, queda dos, queda tres, queda cuatro, y cinco, seis, siete, y quinta, cabeza de perfil, sonrío, muy bien, vámonos a la otra pierna, y vamos a hacer otro lado, quinta, uno, dos, abdomen largo, crecemos cuerpo tres, pierna de base, línea recta, y uno, y dos, y tres, crecemos, cuatro, y crecemos, cinco, y seis, raspamos el suelo, siete, muy bien, al lado, y uno, siente glúteos juntos, dos, y tres, y cuatro, cambiamos por plié, profundo seis, abrimos rodillas cada vez que hago plié, quinta, atrás, y uno, y dos, crece el cuerpo, tres, eso, cuatro, y cinco, y seis, cimienta tus bases en la pierna de apoyo, y uno, no olvides la pierna de apoyo, dos, es muy importante, tres, y cuatro, es lo que te va a dar estabilidad en los giros, seis, en los saltos de una pierna, vámonos, y tres, y uno, y dos, crecemos, tres, queda un segundito, cuatro, ocho veces, lo estás haciendo muy bien, respira, sonríe, eso es, al lado, y uno, y dos, queda tres, crece cuerpo, cuatro, y cinco, y seis, y siete, se me olvidó el cambio de peso, y atrás, ocho, y dos, y tres, cuatro, vámonos, ocho veces, cinco, y seis, y siete, y al lado, y crecemos, y dos, raspamos, traemos un amigo, cuatro, y profundo plié, je te, profundo plié, je te, quinta, sonrío, cabeza de perfil, muy bien, muy bien, muy bien, amigos, estira tus piernas, alárgate, ahí, respira, vamos a hacer rond de jam parterre, ok, vamos a empezar con rond de jam de primera posición, la cabeza de perfil, y hacemos, y uno, plié, talón, adelante, dos, abrimos la segunda, tres, tomamos la barra, cuatro, y, por primera, uno, tondeo, adelante, dos, abrimos al lado, tres, y atrás, llegamos al cuatro, por primera, cinco, llegamos adelante, el seis, abrimos al siete, hasta atrás, en el ocho, uno, por primera, al dos, abrimos al tres, y llegamos atrás, en el cuatro, cinco, seis, al lado, siete, quinta, cerramos, sanfas, ocho, adelante, cu de pie, adelante, uno, subimos, dos, rodillas, estiro, tres, cuatro, quedamos, cinco, seis, tom, dieu, siete, quinta, ocho, de velo, pederrier, uno, dos, a la secón, subo rodilla primero, estiro pierna, cuatro, quedamos, cinco, primera, seis, con plié, siete, y, tondeo al lado, y todo al otro lado, ocho, y, uno, dos, al lado, al tres, atrás, en el cuatro, cinco, seis, al lado, siete, atrás, en el ocho, uno, al dos, al lado, tres, cuatro, ronda, ya mandeo, cinco, seis, al lado, siete, quinta, ocho, de velo, pe a la secón, uno, dos, pase adelante, tres, cuatro, quedamos, cinco, seis, tom, dieu, siete, quinta, atrás, ocho, de velo, pe, uno, atrás, de pie, pase atrás, dos, subimos rodilla, tres, cuatro, quedamos, cinco, seis, tom, dieu, siete, quinta, atrás, suelto la barra, sonrío, se acabó el ejercicio, ocho, vamos a hacerlo con música, vamos, cabeza de perfil, sonreímos, uno, plía al dos, talón adelante, al tres, estiramos, tomamos la barra, y, uno, por primera al frente, dos, abrimos al tres, atrás, lento en el cuatro, por primera, cinco, crecemos el cuerpo, seis, al lado, siete, atrás, ocho, tercera vez, uno, llegamos, dos, al lado, lento, tres, atrás en el cuatro, y último, cinco, solo medio, seis, al lado, siete, cerramos adelante, ocho, de velo, uno, pasé al dos, subo rodillas, estiro, tres, cuatro, crecemos, costado recto, cinco, seis, quedamos, siete, bajamos, quinta, atrás, de velo, pe, cu de pie atrás, pasé, subo rodilla, estira, pierna de apoyo, crecemos cuerpo, cinco, seis, bajamos, primera, siete, preparación, toda otra pierna, y, uno, dos, al lado, tres, crecemos cuerpo, cuatro, si lo estás haciendo conscientemente, ya debes de estar sudando, crecemos cuerpo, ocho, enseñamos talón cada vez, uno, lento, dos, rotamos glúteos juntos, siéntelos, cuatro, último, cinco, seis, al lado, siete, quinta, vámonos, de velo, pe, crecemos cuerpo, uno, abdomen largo, dos, costado recto, tres, estira lejos la pierna, no importa cuánto subas, importa estirar rodilla, apuntar, empeinar al máximo, siete, quinta, atrás, cu de pie de riel, uno, pasé al dos, sube rodilla, y ahí intenta estirar la pierna, crecemos el cuerpo, apunta el pie al máximo, crece, crece, seis, crece más, crece más, siete, quinta, sonreímos, lo has hecho perfecto, muy bien, bien, este rond de jam, solo lo hicimos en dehors, pero si quieres puedes hacer lo mismo, en dehors, para las personas que ya saben cómo hacerlo, uno, abrimos, dos, subimos de velo, pe, tres, y ya estamos, cabeza de perfil, cuatro, por debra, adelante, uno, sonreímos, dos, regresamos cuerpo, tres, estira tu espalda, plie, rodilla abierta, que no se cierre, estira la espalda, seis, y regresamos, estirando lento, bajamos brazo, alongé, vas al frente, uno, intenta ir lejos, no nada más bajar, ir lejos, 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 regreso, muy bien, cuatro, plie, abrimos rodillas, sonreímos, estira la espalda, que se siente el estiramiento en la parte posterior de la pierna, ocho, subimos, relevé, uno, bajamos, dos, subimos, tres, bajamos, cuatro, subimos, cinco, bajamos, seis, sonreímos, crecemos, alarga tu cuerpo, alarga tu brazo, ocho, subimos pierna, quédate, uno, no importa cuánto subas, dos, importa apuntar el pie al máximo, tres, crecemos, cuatro, crece más, cinco, ponemos pierna, seis, y fuete, siete, abrimos, ocho, por debra al lado, uno, lejos, dos, regresamos, tres, recuerda, no nada más bajes, intenta ir lejos, cinco, arriba, y lejos, seis, más lejos, siete, eso es, ocho, plie, ahí, uno, ya lo hicimos diferente, estiro, cuatro, plie, cinco, abrimos la rodilla, seis, crecemos, apuntamos el pie al máximo, subimos, relevé, ocho veces, y arriba, uno, bajamos talón, dos, subimos talón, tres, bajamos, intenta que esta cadera esté abajo todo el tiempo, cinco, que no sea así, seis, bajamos cadera, siete, bajamos, ocho, ahora lo mismo, mantén cadera abajo, glúteos juntos, subimos pierna, dos, crecemos cuerpo, apuntamos, tres, si no puedes subir, intenta poquito, poquito, subimos cada vez, cinco, seis, ponemos pie, siete en el suelo, quinta, bajamos brazos, cabeza de perfil, sonreímos, hasta la última nota, eso es, muy bien, lo has logrado, vámonos a la otra pierna, lo hicimos diferente, pero igual podemos hacer lo mismo con la otra pierna, estás listo, vámonos, abrimos brazo, dos, subimos pierna, tres, rodilla, y estiramos, crecemos, espalda, bajamos esta cadera, que no esté ahí, por debra al frente, uno, lejos el cuerpo va adelante, regresamos, acuérdate, la cabeza va hacia el brazo, yo estoy mirando, porque no quiero darte la espalda, pero tu cabeza va de perfil, regresa, otra vez, plie, y uno, estira la espalda, dos, eso es, tres, crece más, aquí estira esta parte de la zona lumbar, cinco, rodilla abierta, seis, eso es, siete, hacemos ocho releves, subimos, crecemos cuerpo, uno, bajamos, dos, eso, intenta que el talón vaya al frente hacia el techo, cuatro, y crecemos, cinco, muy bien, seis, el peso que no pasa hacia el dedo chiquito del pie de apoyo, en el dedo gordo, ocho, subimos pierna, uno, quedamos, dos, crecemos más, tres, apuntamos lejos, cuatro, y más, cinco, ponemos pierna en la barra, seis, y vamos, talón al frente, rotamos, me voy a hacer poquito para acá para que me vean, por debra, y uno, dos, miro la mano, tres, bailamos, cuatro, y crecemos, cinco, y después vamos lejos, lejos, seis, regresamos, muy bien, hacemos plie, abrimos rodilla, uno, estiramos la espalda al máximo, recuerda no levantar esta cadera, eso, tres, bajamos cadera, bajamos ahí, glúteos juntos, rodilla que no se cierre, abierta la de apoyo, estiramos cuerpo, excelente, subimos releve, uno, bajamos cadera, dos, cada vez poquito más, rotamos esa pierna, yo solito, cuatro, mis músculos, acuérdate, creciendo el cuerpo, globo número uno, dos y tres, muy bien, siete, y ocho, subimos pierna, crecemos cuerpo, uno, apuntamos al máximo, dos, imagino que quiero ir lejos, tres, costado recto, cuatro, acuérdate, si no puedes, sube un poquito, sube un poquito cada vez, eso, muy bien, seis, ton dio al siete, quinta, bajamos brazos, sonreímos hasta la última nota, eso es, respiramos, disfrutamos la música, muy bien, lo has logrado, y bueno amigos, pues espero que les haya gustado esta corta clase, lo puedes hacer perfectamente en tu casa, está diseñada para eso, para que te mantengas entrenado, a lo mejor cuando no estás yendo a clase por algún motivo, por alguna razón, pero que estás en casa y lo puedes hacer perfectamente, además de combinarlo con las rutinas que hemos hecho, por ejemplo, la de calentamiento para bailarines, que te la dejo aquí, y además recuerda que también debes de perfeccionar tus pasos de ballet, así que, para esto, hemos creado una lista de reproducción, que te puede servir muchísimo en conjunto con esta clase, también te dejo aquí la lista de reproducción, para que vayas perfeccionando todos tus pasos de ballet, y para todos nuestros suscriptores tenemos este contenido gratuito, por supuesto, escríbeme aquí abajo en la caja de los comentarios, si quieres que hagamos también una clase especial para estirarte de estiramiento, estaremos subiendo estas clases gratuitas constantemente para las personas que están suscritos a nuestro canal, pero además para las personas que desean unirse a nuestro canal, pues vamos a tener contenido exclusivo, es decir, más clases, más detalladas, para todas aquellas personas que desean unirse, así que al lado del botón de suscribirse está el botón de unirse, y ya sabes, ¿qué esperas? Corre a unirte para que tengas más clases y bailes mejor cada vez con nosotros. Ayúdanos, motívanos, dándonos un super like, compartiendo este contenido para que seamos cada vez más personas, más vale tips, y si no te has suscrito a este canal, hazlo aquí con este botón, suscríbete, 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 y aquí te dejo otro video para que lo cheques. Te quiero, te mando un abrazo, suscríbete, ve el video, suscríbete, ve el video, adiós, te quiero.